Eh... ¿Qué quieren que haga? Que salte o algo, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, es otro ambiente, es como más El campo, ¿no? Es como más el campo, ahí está Estamos como en un bosque Normalmente hemos estado jugando con los demás Personajes en ciudad, ¿no? No está mal Supongo que será seguir recto, ¿no? No está mal, pero de momento Me molaba más Me han molado más los otros El volador tiene la gracia de que vuela El... El naranjita estás ahí por la ciudad Uh, se pone un poco Difícil, ¿eh? Hay que saltar, no le veo dificultad a este, tío Mola, pero creo que Como experiencia de juego Sería mejor jugar este Después del naranja Creo que es obligatorio Jugar primero el naranja ¿Me he muerto? No Lo he pasado sin más, ¿eh? No lo he saltado ni nada Creo que no salta mucho este pez Ah, tengo que buscar el sitio Tengo que buscar el sitio Por el que... Justo por el que puedo pasar, ¿vale? No salta mucho este pez Así que... Simplemente saltar un poquito Cuidado de no pincharme mucho Creo que si me pincho mucho Igual F Ah... Rodar tal Vale Vale, de momento chill, ¿eh? De momento fácil Imagino que por este lado Por este lado Ah, no Tengo que hacerle Todo el zigzag, ¿no? Pues me voy a morir Este pez no aguanta mucho Aguántalo justo GG Vale Un saltito por aquí Perfecto Y ahora Me lo juego por aquí A ver Sí, da igual Por cualquiera de los dos lados Era easy Bueno, de momento Es que de momento muy chill, tío Poca interacción veo Solo hay ramas y hojas, tío Solo hay ramas y hojas Y hacerte pelota y tirar para adelante De momento muy fácil Tiene que cambiar esto Por aquí, imagino Sí Se pone un poco más difícil ahora Caminos más largos Vale Nada Fácil, 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 fácil Tío, con lo difícil que ha sido el pez volador Este es un paseo, ¿eh? Este es para jugarlo aquí de tranqui, de chill Es muy fácil, ¿no? Sí Este lo veo demasiado fácil Con el pez volador Uf Lo pasé muy mal En algunos sitios los puzles eran difíciles, ¿eh? Aquí la única dificultad que he visto ha sido abrir la puerta Pero mirad, mirad Es que va de lado el pez Ah Que me estaba absorbiendo algo Bueno, a ver si mejora la cosa Porque Este de momento Ha sido un paseíto, ¿eh? De momento ha sido un paseo Aquí hay que Saltar No Tendré que Digo Buah Molaría que tuviera que meterme por algún sitio Y hacerme gordo Para que se moviera algo, tío ¿Sabes? Algo hay que hacer así a lo mejor, ¿eh? O no Tengo que hacer un buen timing de salto Vale Justo hablamos de que es demasiado fácil Y Y se pone interesante, ¿eh? Vamos a intentar hacer un saltito aquí No Por aquí no es Por aquí no es Y Esta piedra No se podrá Quitar O algo No Vale Bueno, ahora me cae ¿Te imaginas que ahora me cae a la boca y no sé cómo cojones? Tiene que ser por ahí, ¿no? Tendría que Haber alguna forma de Hemos entrado por aquí Hostia ¿Te imaginas que ahora no soy capaz de pasármelo? Hemos entrado por aquí No, hay que hacer algo ahí Hay que hacer algo ¿Qué hay que hacer? ¿Meterle un golpe al tronco? No No creo que haya que salir por la... No creo, ¿no? Voy a intentar subir por la ladera No creo, pero bueno No No podemos subir pendientes No podemos subir cuestas Hay que hacer algo aquí Vamos a investigar Algo tiene que haber De que tú te pongas por aquí Y te hagas gordo No 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 Uf, chat Lo veo complicado Voy a intentar saltarlo de nuevo Que antes he estado cerca Pero... Uf, como sea saltarlo Lo veo difícil, ¿eh? ¿Vale? No salto tanto, ¿eh? Hostia, chat Lo veo difícil, ¿eh? Por hablar, tío A ver si puedo hacer algo aquí Empujar el tronco Hostia, tío Por hablar No me lo puedo creer Por... Por hablar que era fácil Estoy jodido, ¿eh? Muchas gracias, Puri Jiménez Por compartir el live en TikTok 28.000 likes Chicos Estamos a puntito de llegar a los 30.000 Cuando consigamos Los 100.000 Recordar que prendemos en neón ¿Es de juego? ¿Es de pago el juego? Sí, yo me lo he pillado en Steam Yo me lo he pillado en Steam, chicos Hay que pensar ¿Qué se puede hacer? No salta... No salta mucho el pez No salta mucho el pez Pulsa espacio para habilidad ¡Ah! ¡Ah, qué guapo! Claro, si no me explicas Que puedo hacer eso Puedo empujarme desde el suelo Para pegar un super salto ¡Claro! Si no me lo explicas No lo entiendo ¡Oh, le, le, le! ¡Sí, señor! Nada de locos Me ha sorprendido O sea Tío, me ha sorprendido El maldito juego No puedo decir nada malo O sea Cuando me estaba quejando De que era difícil De que era fácil Me lo han puesto ultra difícil Y hasta que no he llorado un poquito He tenido que llorar un poquito Para que me dejen Para que me expliquen Cómo se hace Claro, es que Si no te explican Que tienes un super salto Pero cómo me voy a imaginar yo Que este pedazo de bicho Hace así Y pegue un super salto Que encima hay que hacerlo Con timing O sea Hay que hacerlo Desde la zona justa ¡Uf! Nada muy difícil, ¿eh? ¡Oh, le, le, le! ¿Y ahora qué? Tronco para la izquierda Tronco para la izquierda Y al agua ¡Me gusta, me gusta! Se ha complicado la cosa ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! Un segundito más Y me muero, ¿eh? Vale Abajo del todo Abajo del todo Abajo del todo Y salta, campeón Tus huevitos ahí Cuidado, cuidado Con la zarzamora Tus huevitos ahí Sí, señor Me está gustando Ahora ya hay Ya hay dificultad No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo Pero es que soy un pro, chat ¿Qué le hago si soy un pro? Soy un maldito pro Mira Ahí está Llégamele No, no tiene Salta muy alto Pero no muy hacia adelante O F Soy un pro Salta muy alto Pero no muy hacia adelante No es tan fácil ¿Desde aquí? Perfecto Y aquí Yo pensaba Que esto era más Más sencillo Vale Hay que hacerlo medianamente bien Tampoco gira mucho Cuando le mandas Para los lados ¿Suelto? ¡Uf! Eso sí que ha sido A A una milésima de segundo De morir, ¿eh? ¿Sabéis qué molaría? Que hubiera más Peces por aquí ¿Cómo que no hay nada? Una sardinita Una sardinita Por la Virgen del Atlántico No me pone a nadie Por aquí Me gustó mucho Con el pez naranja Cuando nos encontramos A A A José Pamón, ¿eh? Eso me gustó mucho Vale Intuyo que hay que ir por ahí Así que voy al suelo Me acerco un poco más No, un poco más Hay una pecera Hay una pecera Vale Bajamos Yo creo que desde aquí Tómalo, nene No me gusta el tarro Pero bueno ¿Y si me hago gordo? Buah, te imaginas Molaría que reventara el tarro Si te haces gordo O algo, ¿sabes? Vale Veo una rampita Por aquí No, pero está tapada No me deja girar Para allá No me deja girar Tengo que ir por debajo Del banco Creo Uff Qué difícil Con este pez Mover el tarro Chat Bastante complicado, ¿eh? Ese llinito Zupri ¿Cómo estás? 30.000 31.000 likes ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me estoy muriendo? Ah, ¿qué? ¡Peligro una gaviota! ¿No? ¿O qué es eso? Ah, ya la veo Oh, no, de locos Nada, quiero que me coma O sea, quiero que esa gaviota Me coma enterito Por favor, a ver qué ocurre Por la gracia Tío, es que este pez Es atontado No mueve bien el tarro No mueve nada bien el tarro, tío 31.000 likes En el directito de TikTok Vamos a ver si nos come la gaviota Y que sepáis que Cuando lleguemos a los 100.000 Prendemos el neón, ¿eh, amigos? ¿Cómo se llama el juego? Se llama I am fish Me choco contra algo ¿Cómo hago que la gaviota me vea, tío? Si estoy aquí Ah, es que estoy como en la sombra, ¿no? De aquí, de los tréboles Me divisa ¡Uah! Comeme, gaviota Que viene Ah, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no me come? ¿No me atrapa? Me pongo gordo Para que me veas Ah, me dan golpecitos Me van dando golpecitos Y me rompen el... El tarro, parece ¿No? Me lo están rompiendo Pero claro, una gaviota No me puede comer, ¿no? Este pedazo de pez Yo me hincho dentro de su... De su treaquia Y vamos Ni Nacho Vidal, ¿eh? Me están intentando... ¡Qué perras, tío! Me están intentando romper el tarro Malditas gaviotas Pues es difícil esta parte, ¿eh? Con las gaviotas Me he quedado un rato ahí parado Y me han atacado un par de veces de gratis Pero es que en verdad no me importa Quiero ver un poquito ¿Qué pasa cuando... Cuando me intenten comer Y yo me haga gordo Dentro de su treaquia, ¿sabes? De momento parece que tanquea bastante el tarro Hay que ir escondiéndose Debajo de los... Debajo de los... Los bancos, ¿no? Cuidado que te pilla el gusano La gaviota ¡Ah! Ese me ha dado duro, ¿eh? ¡Qué perra! Ese me ha dado duro Vale ¿Por aquí no ven? Sí, entra por aquí también Hostia, es que no sé Para dónde tengo que ir, la verdad Y no es nada fácil mover el tarro, chat, ¿eh? Es que se mueve... Se mueve de forma irregular A ver si lo puedo poner de recto para allá Ahí Y ahora Avanzamos Se mueve de forma muy irregular Puto tarro Estoy aquí dando vueltas con un idiota Ahora Ahora lo tengo ¿Lo tengo? Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, y hay una puta piedra aquí Joder Y por aquí no es O sí ¡Oh! Pues ruedo Gilipollas, ruedo ¡Soy infinito! Me voy robando Nooo, es por ahí Pero está difícil, ¿eh? Está difícil con la gaviota Sí, señor Ghost Noer Muchas gracias por esos follows en Twitch ¿Cómo estáis? Después del globo juegas 60 seconds No lo sé No creo, amigo Jugaré 60 seconds Cuando me apetezca jugarlo, ¿vale? De momento Estamos aprendiendo Aquí Con este juego nuevo Y le voy a seguir jugando Después del globo voy a jugar el otro pez Y luego ya no sé si me pasaré el juego O qué Pero no, chat No voy a jugar 60 seconds Vale, la gaviota ya nos ha divisado Pero somos unos crack No, tío Me ha dado un viaje Me ha torcido el... Tío Si es que me ha torcido el maldito tarro Esta parte va a ser complicada No sé si me lo voy a pasar, ¿eh? Y vuelve Ostras Es que Vuelve antes de que Ponga el tarro recto Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo manejo Lo manejo El toquecito, el toquecito, chat El toquecito El árbol, el árbol Me lo fumo, me lo fumo, me lo fumo Me lo fumé Me lo fumo No, tío Es que estoy... Estoy croqueteando Estoy croqueteando, tío Estoy croqueteando Vale, vale Oh, le, le, le Chat, ¿estáis viendo este... Este manejo De tarro? Este manejo tarril Podría sacarme el carnet de... De conductor de tarros De cristal, ¿eh? Lo único que creo que se me va a romper Antes de llegar Voy por aquí Por la derecha A ver si no me da A ver si no me da Vale Tengo que avanzarle Un poquito más A ver si lo pongo recto Que tengo ahí la puerta, tíos Tengo ahí la puerta Vale ¿Por qué las gaviotas Son más listas Que los humanos? Por ejemplo Cuando he sido tarro Y estaba lleno de humanos Nadie me daba patadas a posta Pero las gaviotas están intent... Quieren mi muerte las gaviotas, ¿eh? También te digo Creo que de aquí a allí Siendo globo Llego, ¿eh? Guau, guau, guau Qué manejo de tarro, chat Qué manejo de tarro Qué manejo, qué manejo Quiero ir por ahí Quiero ir por ahí Lo tengo, ¿eh? Lo tengo Aguanta Aguanta, globito Gira un poco el tarro No tanto Hostia Que realmente es muy complicado, ¿eh? Muévete un pelín de aquí Ahí Entras Entras Qué bueno eres Qué bueno eres Por el hueco Por el hueco Ancara Messi Palo, tío Pero creo que llego ya desde aquí Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Vale Voy a seguir Vale Lo tengo Lo tengo Ancara Messi Darme un viajecito Gaviotas Darme un viajecito Gaviotas, por favor No, para allá no Para atrás Vale Ruedo Ahí está Papá Ahí está Sí, señor Ghost Máquina ¿Cómo estás? Si te veo de aquí Te pagan por verte ¿Verdad? Más o menos ¿Vale? Sí que Se monetizan Las visitas En Twitch Cosa que En TikTok No Pero Vamos Que me están viendo 20 personas Tío No me va a dar Ni para comprarme Ni para comprarme Otro Bolivic Cuando se me gaste este Pero sí Sí Se agradece Que deis apoyo A Twitch Amigos Mr. LexGamer Muchas gracias Tío Por compartir el live Grande Brochin Vale ¿Qué quieren que haga ahora? Ah Saltar De cubo A Cubo Me imagino ¿Vale? Bomba fetida Está difícil Alvarito ¿Qué tal, tío? Gracias por el follow En Twitch Y, Jorge Gracias por el follow En Twitch ¿Cómo estáis? Ay, que no veo Que no veo ¡No! Uff Casi procedo A la suicidación ¿Eh? ¿Para dónde tengo que ir? Mi pana ¿Para dónde tengo? Uff Por ahí Hostia, terrible Chat Hostia, terrible Mariano ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Me voy a TikTok Supongo que ya me conoces Han ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por pasarte Por Twitch ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que jugármela Y saltar a algún sitio? No, no Es que se me ha quedado El carrito aquí Atracado Han trancado Vamos, carrito Muévete Lo estoy moviendo Lo estoy moviendo ¿Cómo puede tener Tanta fuerza un pez, tío? Empujando un agua Para mover un puto carro Nada de locos ¿Eh? Vamos allá Lo que tiene que pesar Este carro Lleno de agua, eh Pero bueno Peores son las Las físicas del GTA Y lo he jugado Toda mi vida Sin haberme quejado La verdad Nadie Compartiendo el live Muchas gracias Amigo ¿Dónde tengo que ir? Creo que tengo que Pasar por el Trozo de Creo que tengo que Pasar por ese trozo ¿No? Por aquí Eso es De aquí De aquí De aquí De aquí No sé a dónde Aquí tiene que haber Agua Si no es imposible Pasárselo Bro Espérate que a lo mejor No es por aquí Tiene que ser Por aquí Pero Si no da tiempo Nah Hay que reaparecer ahí Hay que caer bien Ahí encima ¿Por qué me caigo? Voy a probar una cosa ¡Hostia! ¿Salto por ahí? ¡Es troll! ¡Hay que saltar por la ventana! No te creo No te creo Como haya que hacer eso Chat ¿Te imaginas? Va Sería la hostia ¿Eh? Es que no he visto Que hubiera agua En el fondo Entonces Siento que Que es troll Y que hay que ir por aquí Nah Nah Chat De loco Soy el mejor Jugando a este juego Tío Soy el mejor Soy un crack ¿Qué juego es? Es el Lionfish Cuidadito que hay Gaviotas Por aquí Hay gaviotitas ¿Y por dónde tengo que pasar? Pues mira Ahí hay un trocito de pan Vamos a cogerlo Se está complicando El primer nivel De este pez Ha sido Bastante easy Yo ya estaba Un poco rayado Pensando Tío Vaya mierda de juego Si no le Pero bueno Pero bueno Que cerdos son Que troles Tío Que troles ¿Cómo me hacen eso? Dilan un saludito Tío Mr. Lex Gamer Hombre Batman Gades Muchas gracias por el follow En Twitch ¿Cómo estás? Vale Pues tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Vale Ese color verdoso Se ha roto Entonces Imagino A ver Si quiero ser un pro Y cogerme el pan Tengo que ir por aquí Imagino que ese Ese de ahí verde También se rompe Porque está como la madera Un poco pocha Un poco pochita Así que Vamos a coger el pan Con cuidadito Nada, nada, nada De locos Cogemos el pan Con cuidadito Avanzamos por aquí Esta parte No creo que se rompa Y Hija de puta La gaviota Apártate Aquí tengo el checkpoint Checkpoint Chasso Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me voy a tomar por culo Ruedo 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 Soy una pelusa Soy una pelusa Soy una pelusa Soy una pelusa Me morí Bueno, hemos llegado a checkpoint Está muy difícil este Para pasárselo, eh Supongo que tendré que ir por aquí Es que claro Lo verde se rompe Chat, yo creo, eh Cien por cien Entonces Sí, 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 sí Lo sabía, lo sabía Lo supe, lo supe Uf, es muy difícil mover la maldita pecera redonda Chat O sea, se mueve Se mueve más fácil Que el tarro Pero es mucho más peligrosa Porque como te pases de potencia Se finí ¿Y ahora qué? Me tiro por aquí En plan Alegría Me mato Claro ¿Y ahora qué? Tiene que haber alguna forma de tirarte Y de hacer la rucha La ruchita Chatos, ¿os acordáis? Esa tiene que ser Tiene que haber alguna forma, tío Voy a aprovechar un momentito Para subir vídeo a TikTok Que sepáis Que estamos subiendo vídeos Todos los días Hay contenido diario en TikTok Y hay contenido diario En el canal de Gameplays En YouTube Que se llama Ninchy, ¿vale? Ahí estamos No sé si me lo voy a pasar Está bastante difícil Es que igual no es ni por aquí Es que igual no es ni por aquí Y yo aquí Tardando tanto En hacerme esto Casi me caigo Aguanta, pequeñín Y ahora No me lo puedo creer, bro Esto es de coña ¿O qué? ¡Ojo! Que era por aquí ¡Rueda! ¡Rueda, pequeñajo! Es por aquí Es por aquí Cien por cien Yo creo, ¿eh? Pero claro Si te tiras Se te rompe la esta Y por ahí habrá que ir Con la pecera Tío ¡Qué asco de juego! La puta gaviota Si es que te empuja Y te tira Hay que tener cuidado Cuando veas Que se pone eso rojo Es que viene la gaviota Ah, si te mueves mucho Viene Se hace mucho ruido, ¿no? Vale, uno verde Un amarillo Por aquí no vengas, cabrona Aquí no vengas Que me vas a tirar Antes no ha venido, tío Pero ya tengo miedo De que me tire Rojo Es que viene ¡Corre! ¡Que viene la gaviota! Rojo, rojo ¡Que viene! Ya no me da Ya no me da A ver Chat, aquí ¿Qué hay que hacer? Supongo que con cuidado ¿No? ¡Ah, mira! Ya lo he visto Es por aquí Vale, vale, vale Chilling, chilling, chilling Aguanta, aguanta Perlobito La lavadora La lavadora Vale Siguiente checkpoint Pero creo que por aquí También hay A ver, rapaces Mírala Ahí te estoy viendo Asquerosa Avanzamos por aquí Por la tablita Chicos Muchas gracias Por esos 36.000 likes En TikTok Recordad que cuando lleguemos A los 100.000 Prendemos neón ¿Eh? No sé No sé cómo coger El panecito Que hay por ahí Supongo que Estará complicado Vamos Si no me ve esta gaviota No es lógico Avanzamos ¿Para dónde? No lo sé Para la izquierda A malas Por aquí a malas Pillamos el panecito Y si nos ve la gaviota Que no sé Que no sé por qué No nos está viendo Hola Está ciega la pobre Vale Cogemos panecito ¿Eh? Eso es de pros Cogemos panecito O no ¿Qué coge el panecito? O no Ahí lo tienes Chicos Os recuerdo Para los nuevos Que si me seguís Seguís en pantalla ¿Vale? Por aquí Seguís en TikTok Y también La gente de Twitch Sale en el directito De Twitch Muchas gracias Por el apoyo 37.000 likes Vamos a por los 40.000 en TikTok Esta madera Yo creo que se cae ¿Verdad? Voy a rozarla No, no se cae No, no se cae No se cae No se cae ¡Ah! Se cae Sí se cae Cabrón El juego Tío Me la lió Creía que se Caía Porque la veía Muy oscura Pero no la Claro Está tan Como está en sombra No la veía De ese color verdoso Como las otras Que sé que se caen De ese color Guau Me paso Me paso Me paso Me paso Buena frenada Salvadinchi Se vino la salvadinchi Cogemos el trozo de pan Ya que lo hemos cogido antes Vamos a cogerlo Si total Esta gaviota está ciega Esta gaviota está cieguísima Y no nos va ni a tirar Ni nada Es chill Lo único que hay que volver Por el mismo camino Está easy David Muchas gracias Por ese pedazo De follow en Twitch ¿Cómo estás? Iker Jairo Joel Bienvenidos a TikTok Amigos 38.000 likes Casi 40.000 Muchísimas gracias Por el apoyo Que les dais A los directos Sí señor Muchas gracias A todos los que estéis ahí Pam 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 En la pantallita No Tío Siempre que quiero hablar un poquito Con el chat Me caigo Maldito juego El panita Miguel 20 mamutes Pero bueno Muchas gracias Tío Por los mamutes Que no lo había visto Sorry Muchas gracias Tío Fregamos un poquito Fregamos un poquito Vale La salvadín Chichat Y ahora Por aquí De chill De chill De chill Quiero coger el pan O sea Quiero coger el pan Tío Es fácil Es fácil Esta gaviota está ciega No te tira Simplemente hay que avanzar Y cogerlo Con cuidado Y luego Y luego No despistarse Tío No despistarse Me alegro Miguel Máquina Vale Comemos el panecito Que ojos tiene La La gaviota Tío Que asco Me dan Son amarillos Así En plan Saltones Vamos con cuidado Vamos de chill A lo mejor Cuando La pecera Vaya por Zonas de sol Como esa de ahí La gaviota Nos ve Por el reflejo O algo No sé Pero vamos Es una gaviota Que está un poco ciega Y sorda Porque esto Tiene que estar Haciendo ruido Nada Soy un crack No 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 Uff Vale Un momento No me jodas Hemos llegado Al mismo sitio Del principio Tío Soy un idiota Soy un fucking idiota Tío Y para donde coño Hay que ir Hay que ir por ahí Para pasar por el sol Tío Para que te vea la gaviota Cuidado Cuidado Uff Vale Hay que ir por aquí Espero no caerme Tío Por aquí De chill Vale Giro No tanto Contrapeso Despacito Contrapeso Contrapeso Perfecto Y avanzo Y ahora Voy para allá ¿No? Digo yo Que será para allá Avanzamos De chillin Lo tenemos Yo creo Aguanta Vale Buen giro Buen giro Carlos Sainz Y habrá que Bajar por aquí Que es donde Hemos caído antes Vale Que no se me rompa Se va a romper Si Hostia tío Pues si esto me lo he hecho Antes así ¿Podré bajar por aquí? Si Vale Lo tengo Soy un crack Grande Miguel Máquina Hasta cenando Te estoy viendo Muchas gracias Mister Lex Gamer Si señor Mi colega Vamos a evitar La zarzamora Al límite ¿No? No se como No me ha pinchado eso Uff Ahí si me echo pupita Me muero Y Me muero No se para donde tengo que ir Ah veo la concha Vale Esta zona Es parecida A la de antes Me está gustando más Este nivel Que el primero El primero ha sido como Muy easy Hostia Y ahora que Ah había que pasar Por una piedra Por la piedra De en medio Por ejemplo Para pillar el pan Vale Vamos a hacer El super salto Pero si aquí no ha hecho salto No estaba en el suelo A lo mejor Aquí no hace salto Tíos Vale No se si puedo No Está difícil Creo que hay que saltar Más Más torcido A ver si conseguimos el pan Que es como La dificultad ¿No? De este juego Que mierda Que soy Por aquí Ahora si Ahora si No está jodido Ese pan Está jodido Le dan por culo al pan Voy a pasármelo Que si no me tiro aquí 40 minutos ¿Vale? No No hemos llegado Vale Ahora si Ahora si Muy buena Muy buena Si señor Ahora Es que estaba estudiando Y tus directos Me relajan Tutos Máquina 38.000 likes Chicos En el directito De tiktok Muchas gracias A los que estáis ahí Apoyando Casi casi 40.000 likes Vamos a darle ahí Un poquito más Pam 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 A ver si llegamos A los 40.000 Y cuando lleguemos A los 100.000 Prendemos El neón Vale Parece que estamos A puntito De pasarnos Luego algo Super cascada Aquí Me voy a tirar Por debajo Vale Me mola la musiquita Ten 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 Yupi Tío ¿Te imaginas ser Ser un pez globo? Ah mierda ¿Verdad? O sea En el juego Está divertido Pero Bueno Un pez globo No tiene muchos Depredadores ¿No? Yo creo que Un pez normal Tiene más depredadores Que este Cuando veas peligro Te hinchas Tío Ya está De chill Vale Un ratito Perfecto Aguantamos Otra caída Y ya Deberíamos Pasarnos El nivel Dentro de poco A lo mejor ¿No? Esta parte Es más larga ¡Ojo! ¡Ojo! Pero bueno Hola Amiguito Hola Amiguito ¿Qué tal Se vive Por aquí? Molaría Poder Cargárselo Tío Haciendo El pez globo Haciendo así ¡Pam! A mí que salga Disparado Pero no creo Que se pueda Interactuar De esa forma Le pedí Más peces Al juego Y me los ha traído Todos son un poquito Tontos ¡Ay! Este no tiene ojos Este está ciego El pobre Ah Si tiene Si tiene Parecido A José Pamón Yo creo que es Primo de José Pamón Ese amiguito Hostia Nos van a pescar Aquí Cuidadito Está un tío Pescando ¿Y qué pasa Si pico En el anzuelo? No me lo creo Lo que voy a hacer Chat ¡Epa! ¡Hola! Soy una pelota Me está dando guerra Que me voy A que me voy A que me voy Mencho Me voy ¡Ah! ¡Me escapé! Voy a dejar Que me atrape Tío Igual es F Que te atrape Pero tío Como he visto Que me puedo escapar Voy a probar A ver O a lo mejor Hay que pasárselo De esa forma Madre mía Tú ¿Dónde han mandado El anzuelo? Hijo de puta Vaya brazos ¿No? ¿Qué proteína tomas? La hostia Tío Casi me tengo Que volver A la casa En la que estaba Para que me atrape Vamos a dejarle Que nos atrape A ver qué pasa Tío Chicos Os recuerdo Para los nuevos Si me seguís Salís en pantalla ¿Vale? Salís por aquí Muchas gracias Bienvenidos La gente de TikTok Sale aquí Y la gente de Twitch También sale por Twitch ¡Ah! Qué fácil Quiero uno más peleón ¡Ah! Hay que ponérselo difícil Oye Yo creo que sí Que hay que salir Sí que hay que salir De aquí Dejándote que te pesquen ¿Eh? Porque no es tan fácil Si peleas mucho Se rompe el sedal Si no peleas Te suelta O sea que a lo mejor Sí Ah mira ¿Ves? Se pone rojo Si tiras Sí 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 Tengo que hacer algo Para caer ahí Qué guapo Tío Qué final Me ha sorprendido Mucho el final Tío 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 Gracias.